Si tienes un bar y necesitas darle un toque especial a tus copas, tal vez pueda ayudarte. Hola misólogos. Hoy vamos a preparar un gin tonic cítrico con los cítricos deshidratados de toque. En realidad es un gin tonic que mezcla tres cítricos deshidratados de toque con un cítrico fresco. Vamos a usar la tira de limón deshidratado, vamos a usar el limón persa, vamos a usar la bergamota y finalmente un poquito de limón fresco. Vais a ver que gin tonic tan agradable y tan cítrico. En primer lugar ponemos hielos y enfriamos la copa. En segundo lugar ponemos el destilado medido. Ahora el mixer. Y llega el momento de los cítricos. En primer lugar el limón persa. La piel de limón. La rodaja de bergamota. Y la tira de limón fresco. Solamente su esencia. Ya lo tenemos. La rodaja de bergamota. La rodaja de bergamota. La rodaja de bergamota. El elimón. El rey, unos vorentadadad. Gracias por ver el video.